que tal amigos estamos ya haciendo otro flamingo les menciono porque acabo de hacer un video de un flamingo y yo les prometí que iba a ser una parejita porque se necesitan dos, se mira muy bonito con dos flamingos en su jardín entonces mi esposa me está exigiendo que haga otro en el video anterior pues les mostramos como cortar el hielo seco como hacerlo, de hecho el otro tenía el cuello figurado todo lo que es el cuello hasta la cabeza figurado con hielo seco pero yo decidí hacerlo un poquito diferente ahora le vamos a poner alambre y lo vamos a hacer diferente ya van a ver que va a quedar diferente entonces ahorita nada más le estoy poniendo, lo estoy bañando todo con una capita leve de cemento para que me deje trabajar nada más esto lo cubrimos todo y ya después vamos a trabajar porque si ustedes se refieren a la video anterior que hicimos pues tiene las patas bien largas entonces es un poquito complicado hacerlo todo de una vez así es de que vamos a cubrir todo de cemento primeramente esta parte y luego después le vamos a poner los alambres para lo que va a ser el cuello, el pescuezo y luego después le vamos a poner las varillas para las patas así es de que ese es el proceso para el otro flamingo claro lo estoy haciendo un poquito diferente ya van a ver que las patas van a estar diferentes y el pescuezo puede estar diferente para que no sean idénticos pero va a quedar muy bonito también ahora les voy a mostrar como le puse las patas ahora estas se las puse un poquito inclinadas bueno está un poquito derecha pero está inclinada para que tenga diferente estilo de la otra que se mire diferente así va a quedar más o menos se me cayó un pedazo de cemento ahí pero no le hace ahorita le vamos a poner más ahora lo que vamos a hacer es que con este alambre de la ropa o gancho como le llamen ustedes voy a hacer el cuello lo voy a doblar y le voy a hacer el cuello lo voy a doblar entonces el cuello de esta va a quedar pegado con el cuerpo y luego hacia arriba pero para eso pues tengo que formarlo bien formadito yo les voy a mostrar cuando lo meta ahí cuando le ponga más cemento pero ahí va ahí va quedando ya ya el cuerpo ya casi está nada más le vamos a poner una capita ahí de cemento para formarle el plumaje pero si esta va a quedar muy bonita va a quedar diferente la compañerita de la otra ya les muestro como queda pues ahí está ya las patitas ya se secaron ya podemos trabajar en él sin que se nos vaya a desprender entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle el cuello yo le dejé aquí una ondita algo para ponerle más cemento y que se amasice bien el cuello entonces en esta ocasión a diferencia del otro el cuello va a ir un poco más doblado pero en esta ocasión voy a utilizar el alambre como les mencioné puse dos nada más creo que va a ser suficiente todo lo demás lo vamos a rellenar con el cemento quedar un poquito más pesado pero ni modo entonces lo que voy a hacer es que le voy a introducir el el alambre lo más que se puede y así así va a quedar entonces me va a dar este margen para ponerle cemento aquí y todo hasta abajo de manera que quede bien macizo porque usualmente cuando ya estamos trabajando con el cemento en las cosas flexibles como son las patas y el cuello se mueven se mueven por ejemplo esto se puede mover para los lados y ya no queda derecho entonces yo me aseguré que tuviera mucho cemento allí y si es posible le voy a poner más y aquí le vamos a rellenar bien el hueco que le dejé aquí para que amasice bien y aparte todavía le pongo un poquito de agua porque el resto ya está seco aparte todavía le vamos a poner aquí en esta parte de abajo y de ahí nos vamos a irle formando el cuello ahorita lo que me interesa más que nada es ponerle el cemento aquí que endurezca y el cuello se lo voy a ir haciendo poco a poquito pero como me sobró un poquito de cemento de una vez le voy a ir poniendo todo hasta arriba pero una capita bien leve como está fresca esta parte no conviene llenarlo todo de cemento porque queda muy pesado entonces para que vaya endureciendo pues nada más le vamos a ir haciendo lo que es la línea de todas maneras no se puede poner mucho porque se se tira nada más así y lo vamos a rellenar todo hasta arriba y ya después les muestro como nos quedó muy bien he estado tratando de arreglarle aquí el cuello pero me resulta un poco complicado entonces lo que voy a hacer es pegarlo vamos a pegarlo en la base de abajo de una vez para que quede estable el cuello arriba y seguir trabajando porque así no puedo mucho así dice el otro entonces para eso lo que vamos a hacer es mezclar cemento con arena ya saben yo mezclo siempre una parte y una parte mitad de mitad entonces en un hule yo le puse otro hule aquí arriba porque obviamente el hule de abajo pues como he estado trabajando en él ya está agujerado entonces queremos que no se nos pegue entonces ustedes notan esta mezcla de cemento no está muy aguada entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a apachurrar y emparejar un poquito entonces como en esta ocasión y si ustedes miran el otro video van a mirar que lo hice redondito este paso pero ahora lo voy a hacer un poquito larguito va a ser larguito porque las patitas se las hicimos diferentes entonces lo vamos a hacer un poquito larguito y claro dejé un poquito más de cemento acá porque en las patas le pongo extra cemento y dejé un poquitito gruesa esta base porque también este pues como la garza o el flamingo perdón como el flamingo es este muy largo las patas son muy largas entonces queremos que quede bien pegado en la base que no se nos vaya a caer muy bien entonces yo lo hice entonces un poquito larguito ahí está y un poquito grueso no tan delgadito para que amacice entonces lo que vamos a hacer ven que lo hice larguito porque las patas van a ir diferente entonces lo que vamos a hacer es ponerlo más o menos ahí como les digo yo dejé más cemento acá porque obviamente pues tiene que quedar bien bien adherido entonces lo vamos a añadir en las dos patas un poquito diferente del otro el otro eran las patas juntitas y a la larga pues tiene un poquito más de soporte porque esta zona a lo largo entonces este como que para los lados no va a estar muy estable entonces necesitamos que esté bien pegado y si es preciso si es preciso y yo miro que me queda muy delgadito luego le pongo otra capita de cemento más alto encima de este yo voy a notar si miro que está pegando bien y si no le pongo otra capita para que quede un poquito más profunda las patas pero si me queda bien así yo miro que a la primera me queda bien así pues así lo dejamos no necesito llevar tanto entonces ahora el desafío va a ser para que se sostenga muy bien para que se sostenga entonces yo lo que hice es que me traje unos ladrillos voy a corregirlo un poquito lo voy a poner un poquito más hacia atrás ahí para que me quede derechito si miren aquí estaba quedando chueco entonces ahí va a quedar más o menos bien entonces para sostenerlo como les digo traje un par de ladrillos entonces traje unas tablitas ya les voy a bloquear un poquito la cámara así la hice la otra vez me quedó bien vamos a procurar que quede derechito yo creo que ahí está bien muy bien entonces ahí lo vamos a dejar que se seque yo voy a ponerle más cemento si es necesario y nos vemos al ratito yo les voy a mostrar cómo quedó bien amigos entonces ya lo tenemos todo bien bien llenito de cemento ya más que nada está alisadito el cuello también ya está terminado entonces ahora lo que voy a hacer es el plumaje entonces con una espatulita yo nada más bien sencillito nada más lo que voy a hacer son algunas rayitas así aquí en el frente así más o menos y luego aquí van a caer hacia abajo así bien sencillito y aquí como notaron le dejé algunos borditos de cemento disparejos porque se requiere que esté pues así como que simulando que son plumitas que están colgando entonces más o menos lo hacemos de esta manera si ustedes se refieren al otro video es parecido a este nada más le quedó un poquito de diferencia en cuanto a las patitas y el cuello pero ahí hay más detalles así es de que le vamos a terminar todas las rayitas alrededor todo por detrás y por delante o por los dos lados mejor dicho y luego después lo vamos a dejar que se seque listo para pintarse pues entonces creo que ya está listo para ponerle la pintura ya le di una lijadita a todo nada más lo que es el cuello esto así así quedó sin lijar porque como es rústico así es de que yo lo primero que hago siempre en todos los proyectos que hago es que le pongo una pintura que es como base entonces esta me sirve para que absorba porque ustedes saben que el cemento pues es poroso tiene que absorber así es de que siempre van a mirar que yo le pongo esta pintura como base y después le pongo el color original así es de que este es el paso que vamos a seguir ahorita y ya después yo les voy a mostrar el colorcito tan bonito que le voy a poner igual que el otro es un color rosita muy bonito ahora si entonces vamos a ponerle el color yo ya como ustedes pueden mirar si le enfocas abajo ya le puse el color verde abajo y ahora le vamos a poner el rosita es muy fácil este este proyecto porque nada más lleva verde abajo y rosita todo el cuerpo y también nada más el pico de amarillo amarillo con negro entonces se me hace bien bien fácil yo escogí un color rosita subido y florescente y si ustedes pueden notar la mayoría de los flamingos tienen este tipo de color ahora les voy a recomendar como este si es un proyecto para que esté en su jardín les voy a recomendar que usen pintura para exteriores yo siempre uso pintura para exteriores no importa que sea para proyectos dentro de la casa uso acrílico o pintura para exteriores siempre de esa es de la que la que compro casi no tengo pintura para interiores la pintura para exteriores no necesariamente tiene que ser de aceite esta es de agua pero es bien resistente yo tengo algunos proyectos que hice el año pasado que todavía están bien no han perdido nada en el color porque esta pintura es muy resistente así es de que yo les recomiendo esta entonces vamos a terminar de pintarlo le vamos a pintar el plumaje de color rosa ahorita todo hasta arriba hasta la cabeza después le vamos a pintar el pico de amarillo y por supuesto los ojitos los vamos a marcar los ojitos así es de que yo les muestro enseguida como queda pues ahí está terminado ya el otro flamingo ya hasta se secó y ya lo podemos tocar ahorita lo voy a poner con su parejita el video que hicimos anteriormente los vamos a poner juntitos en mi jardín y ya también les vamos a presentar los dos juntos pero por lo pronto pues yo me voy a despedir quedó muy bonito quedó muy bonito espero que así les quede a ustedes también o mucho mejor y que lo disfruten así es de que yo me despido vamos a hacer un nuevo video muy pronto así es de que nos vemos en el próximo video que tengan muy buen día un nuevo video Gracias.